¡Pepe! ¡Pepe! ¿Qué pasa? ¿Ya ha terminado la película? ¿Ah, sí? Pues no me ha gustado nada, ya ves tú. Pero has estado todo el tiempo durmiendo. Una cabezadilla quedó nada más, mujer. Una cabezadilla de tres cuartos de hora. ¿Y qué manera de roncar? Qué sacerada era, Nati. Yo no ronco. Respiro fuerte. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! 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 Pues eso es lo malo. Oye, 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 que yo no te fallo ni un sábado, ¿eh? Yo soy tan cumplidor como el que más. Ya, Pepe, pero algún día entre semana podrías darme alguna sorpresita. Sí, para sorpresita estoy yo. Pero tú te crees con el trabajo que yo tengo en la fábrica de paraguas poniendo varillas, que hay que ver cómo tengo el brazo y la cervical y el hombro. Es que son 11 horas poniendo varillas. Y luego el pluriempleo que tengo en el taller de tu primo. ¿Para sorpresita estoy yo? Sí, ya sé que trabajas mucho, Pepe, pero quiero que sepas que soy una mujer. No vas a ser un camionero, ¿eh? Con 12 años de matrimonio, ¿eh? Son muchos años. Dímelo a mí, que me duele ya, me duele... Me duele todo ya, me duele todo. Venga, 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 venga. Venga, mi amor, llámame a las siete de otro día. ¿Lo ves? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Pero qué es lo que quieres hoy? ¿Qué rompamos? ¿Eh? Que solo sea por una vez, con esta monotonía nuestra de cada día. Pues eso es lo sábado, pasa mañana y nos toca. No me refiero a eso que tú estás pensando. Ah, no, entonces, ¿qué es? No sé. A ver qué hacemos tú y yo con la televisión apagada. Yo sé yo que yo tengo nada, anda que la juegas pequeña. Pues lo que hacen otras parejas. Pues eso, ¿el sábado? Ay, no sé. Podríamos tú y yo aquí, así a lo tonto, bebernos una botella de champán. Si no tenemos ni sidra. Ay, pero tenemos una botella de anís dulce. Ah, esa sí. La que me regalaron de aguinaldo estrenavidades en la fábrica. Anda que ser niano con el aguinaldo eso también, joven. Yo he visto en algunas películas que los matrimonios se toman unas copas y se cuentan sus cosas. ¿La película? Sí. Pero nosotros creo que no vamos a contar, lo tenemos todo hablado ya. Ay, algo tendrás que contarme, ¿no, Pepe? Como no quiera que te cuente cómo se ponen las varillas de los paraguas. ¡Saco la botella, Danís! ¡O no la saco! Joder, qué plomo eres. O si te vas a dar algo, sacala. Qué bien lo vamos a pasar. Como en las películas. ¿Te pego un cólico con el anís por la noche? Ya verás. Ay, 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 que verdad. Ya verás, Kevin. Me pensé... A mí el anís no me gusta. Nunca me ha gustado mi el anís. Todo es empezar, Pepe, ya verás. Pero sé que no me gusta. Ven. Eh, venga aquí. ¡Chin, chin! Sí, sí, sí. Aca, aca, aca. Aquejoraba la moqueta. ¡Joder! ¡Joder, qué frío entra! Esto es rico y qué dulce está. Qué manera bastonta de liar la noche. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Pepe. ¿Qué? Cuéntame algo de tu vida. Anda. De mi vida te voy a contar yo. ¿Alguna canilla al aire habrás echado, no, Pepe? Yo no he echado yo ninguna canilla al aire. Ni una canilla al aire he hecho yo. Pues ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que eres un soso. Ah, sí, encima hay un soso. Sí. Ah. Un hombre sin aventura es... Como un botijo sin pitor. Esa comparación no me gusta nada. ¿Por qué? Con lo del pitor. Porque puede dar lugar a doble... El pitor no comprende. Tiene como... Además, si algo he hecho, si hubiera, si hubiera hecho algo yo, que no he hecho nada, habría sido sin hacerte de menos y sin... Pues vamos, sin... Pero sí, ya lo sé, Pepe, pero ¿ves? ¿Ves cómo ya va saliendo algo? Cuéntame, anda. Pero sí, pues es una tontería que esto... Que tengo muchos sueños, ¿no? ¿En serio? ¡Otra copita! A que la cogemos cabezona... Una noche es una noche, Pepe, por Dios. A ver, a ver. Chin, chin. Que sí, que chín, ala. Ay, qué jodido, ay, qué... Vamos a jugar... Al juego de las verdades. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. A mí sacándome del parchís la hoja... Pero si es muy fácil, mira, tú me cuentas tus verdades y yo las mías. Nada, tío, pero, 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 pero... Mira, mañana en vez de ver el coñazo de la televisión, pues te cuento lo que sea, pero, pero, ahora, te cuento el sueño. Pepe, por una vez que te cuentes tarde tampoco te va a pasar nada. ¿Eh? Está bien, juego, juego, juego una vez y me marcho. Y empiezas tú. ¿Por qué yo? Tú. ¿Yo? Venga, primero. Te ha tocado. Pero si no, pero si no fue nada, si no fue nada, una... Un día, un día, un día. Un día. Un día. Un día, un día. Un día, ¿y qué? Un día, un día, un día fue cuando tu madre... ¿Cuando mi madre? Bueno, tu madre, no, hombre, tu madre se fue a... Le dio el ataque ese de ciática y fui al pueblo a cuidarla, después de toda el pueblo, ¿te acuerdas? Pero eso hace por lo menos seis años o por ahí. Un poco más o menos. ¿Y qué? ¿Y qué? Por nada, que la vecina, aquella pelirroja que vivía en el ántico, que decía que era artista, no te acuerdas tú. Ah, sí, sí, de acuerdo, sí. ¿Y qué? Ah, que vosotros pedí un huevo. Y tú se lo diste. Le di dos. ¡Uy, qué emocionante! Pero qué, 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 qué emoción tiene esto del huevo, dos, cuatro, seis, ocho, los que pida, ¿qué pasa? Ya no te volveráis, y si no, no te vuelves, no eres dinero, eso. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Pues que... Cuando, cuando llevó al timbre, yo me estaba, yo me estaba duchando. Y salí a abrirla con la toalla puesta, si has sido romano. Enrollada. ¿Ya sabes cómo se pone romano en la toalla? Con la tetilla medio, ¿eh? Y, 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 y ella bajó en minibata, que, como se la veía casi... Y poca bata por aquí, poca bata por allá. Me lo imagino. Hacía tanto calor. Pero, 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 coño, va, 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 va a hacer frío en verano, ¿eh? Oye, eh, eh, yo no he vuelto a ver a esa mujer. Esto es un juego tonto y absurdo. ¡Qué va, qué va, me hace! Yo soy una mujer muy moderna. ¿Moderna? Venga. Bueno. Continúa. Bueno, que, 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 como hacía tanto calor, pues, él, al ira a, al ira, al ira agarrado yo los huevos, se me cayó la toalla y agarrado de los huevos. Perdón, perdón. El, 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 la, 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 no. El, 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 la, hicimos, y, 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 no, no, no. Pues, pues, tropezamos, tropezamos, caímos por el suelo, ahí recordando, rodando por el suelo. Era una, 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 no, no, y, y, vamos, que no, que no, que no, que no. Porque, porque... Mira, esto de la vecina fue un accidente. ¿Y tú fuiste la víctima? Yo y los huevos. Con los espachurramos todos. Y ya está. Pasó todo eso y... Y yo la he vuelto a ver en mi vida, ¿eh? En mi vida ya la... Fíjate cómo se le da esta embusqueda. Además, educada, educada como nadie, porque cuando después de... Ah, bueno, pero cuando ya se marchaba, ella preguntó hasta por la salud de tu madre, fíjate. ¡Qué amable! No, otra no lo hace. Otra no lo hace. Bueno. Y eso fue todo, no hubo más. Pues, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Que para celebrarlo, nos vamos a tomar... ¡Otra copita! Fíjate que te veo rara yo a ti. No es que estés mal, pero que te veo rara, no te veo como todos los días. Bebamos, Pepe. Como tú. ¡Chin, chin! Un día te tiembla y la roja en la moqueta, puto. ¡Habla, habla! Mmm... ¡Ay, ya, ya! Fíjate. Yo creo que para una mujer, las aventuras de su marido... Y dale, y dale. No fue una aventura, fue una tontería. Deberían ser... Bueno. Motivo de orgullo. ¿Tú crees? Sí. Yo, desde que sé lo de la pelirroja... No te debería haber dicho nada, no te debería haber... No sé. Ya me he callado y... Te veo más... Bobada, digo. Más hombre. Más hombre. Más macho. ¡Ay, qué le gusta lo de la vecina! ¿Estás citado, estás citado? ¡Un faquitín! No, te dar cita, no, te dar cita, no, que sí. Pues si te cuento lo de la cabina telefónica, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. ¡Oh, ya, ya! Eso es... Eso es la... ¡Oh, ya, ya, ya! Bueno, eso... Eso es para verlo... La cabina telefónica... ¡Ay, ya, ya, ya! Fue con una extranjera. A mí me pareció sueca. Por el acento. Por lo buena que estaba. Oye, mejorándolo presente que como tú no hay nadie, ¿eh? Muchas gracias, cielo. Bueno, estaba ella en la cabina telefónica intentando llamar a alguien y no le entraba la moneda por el aparato. ¿Aparato? El telefónico, ¿qué aparato va a ser? ¿Y tú fuese a ayudarla? A mí me ha hecho una mano al turismo. Y ya me... Y entré y esta cosa que hasta meterla, que entra, que entra, que entra... Y ya, al final entró. Que si entró, dice... Pues que sí y que... Y como ella no sabía, no sabía el idioma, por señas, me empezaron las gracias a base de abrazos, besos... Las extranjeras es que son muy agradecidas. No, 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 que había un tío allí. Que estaba tu marido allí, oye. Que había un tío allí. Ella se conoce que ella vio... Oye, eh, 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 era viernes, fíjate cómo estaba yo, y entré, caso es que entré, entré, y al entrar se cerró la puerta, mira, mira, un golpe, la chiquilla al suelo, yo encima de ella, bueno, aquella, aquella, ya no te cuento porque fue un despelote, aquella, ella encima, yo debajo, oye, así, bueno, podíamos estar hasta un día entero, porque gracias a un señor que llamó a la puerta, que si no podía estar más tarde que me pego ahí con la colaja. ¡Qué barbaridad! Pues yo te lo he contado porque me has pedido tú que te lo contara, porque a lo mejor pasa el tiempo y te cuento nada, porque como no te hice de menos, pues esto todo tan, 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 que vienen las cosas así, oye, cosas de hombres. Claro, bueno, bueno, tú ya me has contado tus dos verdades, ahora me toca a mí. No, será mejor dejarlo por mañana porque entre la ligue y el sueño que tengo me está dando un soporcillo... ¡Otra copita! No, ya, ya verás, a este paso nos trincamos la botella, ya, ya, ya vas a ver. Una noche, es una noche, Pepe. Sí, ya, ya, noche, ya, a ver quién es el mago que se levanta mañana a las siete, ya verás. ¡Chin, chin! Que sí, se me olvida, la moqueta, la moqueta, la moqueta. Oye, pero seguro que no te vas a enfadar por lo que te voy a contar, ¿eh? Enfadarme, yo también soy un hombre moderno, ¿o qué? Ah, vale. No, ya, ya, cuenta, cuenta, venga, venga. Es que... Cuenta. ¿Qué? Es que... ¿Qué? Es que... ¿Qué? Que no sé cómo empieza. Ay, 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 ay... Mira la gilipolle que va a contar. Venga, mira, 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 mira. Nada, a ti que me duermo. Bueno, Pepe, ¿te acuerdas de aquel muchacho que vino a empapelarnos nuestro dormitorio? Déjame solo, déjame solo, déjame solo, ¿uno alto? Sí. ¿Moreno, delgado? Sí. ¿Que tenía un bigote así en...? No, bigote no tenía. Ah, ya fallaba yo. Ay, si lo sabré yo. Bueno, ¿y qué? Eh, pues, que simpatizamos, era tan dulce, tan educado... Al grano, ¿y qué? Oye, seguro que no te va a sentar mal, ¿eh? Que no, coño, que no te va a sentar mal, ¿y qué, qué? Bueno, es que, la verdad es que no sé cómo ocurrió, porque fue una cosa como... Un momento, un momento. Así que... ¿Ocurrió algo? Eh, bueno, pues resulta que él estaba subido en lo alto de la escalera empapelando el techo, y yo le estaba sujetando la escalera... ¿Y otra copita más? No quiero más copita, ya he revido bastante, ya está bien, ¿eh? No quiero más copita más. Bueno, que... ¿Qué? Que se le cayó la brocha. ¿Cómo se la cogiste? Estabas ahí en el... ¿Cómo lo sabes? Este... Bueno, que la cuestión es que él bajó de la escalera y... Oye, ¿me pasó lo mismo que a ti con la extranjera? Que me lo quiso agradecer. ¿Y qué empapeló? Ah, pero muy poquito, ¿eh? Y siempre sin hacerte de menos, ¿eh? En ningún momento. Ay, ¿qué querías? ¿Que se recreara encima o qué? Ay, es que cuando me quise dar cuenta, estábamos los dos liados entre los rollos de papel y los rollos y arriba y... Me cago en la leche. ¡Pepo, por favor, que se te va a subir a la cabeza! ¡Por Dios! ¡No me nombres la cabeza, eh! Te digo una cosa. Te digo una cosa, ¿eh? Yo veo lo que me da la gana y no me nombres la cabeza. ¡Pepo, por Dios! No me nombres la cabeza, he dicho. ¿A qué viene la cabeza ahora? No es para ponerse así. ¿Ah, no? No. ¿Qué quieres? ¿Que vayan a buscar el empapelador y encima a ver las gracias? ¡Me has dicho que no te ibas a enfadar! ¡Ah, estoy enfadado yo! ¡Estoy enfadado yo! ¿Enfadarme yo? ¿Con un... ¿Con un empapelador de mierda? Doce... Doce... Doce años de... 12 años de matrimonio 12 años de Ridículo, espantoso 12 años de ridículo, espantoso 12 años de matrimonio 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 Gracias.